Inigualable pandita show ¿Y a qué le llamas o cómo sabes que te jueguen chueco? Porque me doy cuenta, uno no es tonto para darse cuenta que las cosas están mal en casa ¿Y que te das cuenta que en este caso esa mujer o esa pareja que tienes también te está haciendo infiel? Pues sí ¿O sea que a ti te han hecho infiel? Sí ¿Wow, con quién? Pues la mamá de mi bebé de dos años ¿La mamá de tu bebé? ¿Con quién te fue infiel, güey? Pues con un güey de ahí del centro ¿Y cómo te diste cuenta que te estaba poniendo el mundo? Pues porque no sabe hacer las cosas, porque era muy obvia La hablaban por teléfono y se salía, se ponía muy nerviosa Este... Se daba a notar ella muy rápido Y tú dijiste, ándale chaparrita, vas a ver y mole que le pones el cuadro La seguí, una vez dio una que se ve según si iba a ir a ver con una amiga Y este... y se me hizo muy raro y la seguí y la encontré ahí con su galán ¿Y la enfrentaste en ese momento y le dijiste... No, nada más, se me quedó viendo y no le dije nada, nomás le dije, ¿te acuerdas? Y me volteó, o sea, no tuvo caso ni de... Ni de decirle nada, ni de pelearle nada al tipo Pero si te vio, si te vio que ahí estabas Sí, sí, pues sí, corrió Porque vivíamos juntos y corrió a la casa Y este... y ya Entonces no tuvo palabras para decirme Supuestamente ella lo estaba haciendo porque según ella creía que yo la estaba engañando Pero pues fueron cosas que no fueron ciertas Y a raíz de ahí, pues nos empezamos a hacer la vida de cuadritos Porque pues yo empecé a andar con otra chava Ella se dio cuenta, ya empezó a andar con otro chavo Y cosas que mejor termine por... Por cada quien a su lado para no seguirnos haciendo daño Chale, qué gacho Y ahorita estás casado o soltero, compadre? No, estoy solito, compadre Porque estoy solito No te tengo aquí a mi lado Oye, ¿de quién le vamos a hablar? Platícame con él Bueno, mira, yo tengo dos hijos grandes Tengo una niña de seis, un niño de catorce Ellos, pues siempre han estado conmigo Su mamá me los dejó muy pequeñitos ¿Y eso por qué? También la mamá andaba en el relajo ¿Y cuántos hijos tienes y con cuántas mujeres? No, tengo tres nada más Mis dos hijos y el bebé que va a cumplir tres años en septiembre ¿De esta hija que agarraste que nos platicaste? Mamá, sí, pero nada más con eso es basta Ok, entonces estos dos niñitos, el de seis, de que todos se han vivido contigo Ok Mi hija de dieciséis y mi hijo de catorce La cuestión es de que pues la mamá nunca se ha hecho cargo por ellos Nunca los ve, nunca nada por ellos, ¿no? Ajá Entonces le queremos hablar, porque mis hijos me habían dicho Le queremos decir que pues, este, mi hija se llama Tania ¿Quién la tiene Tania? ¿Es la de seis o la de catorce? Dieciséis años Ah, tiene dieciséis Sí, dieciséis Ah, de dieciséis y de catorce Yo entiendo de seis y catorce No Tania de dieciséis años, ¿qué le quiere decir a mamá? Que está embarazada, o sea, yo le, mi hija le tiene que hablar a su mamá Para decirle que yo quiero hablar con ella porque salió embarazada ¡Sópale, perico! Y pues decirle por ahí también que su hijo, pues mi hijo tiene catorce años Y decirle pues que el niño llegó tomado el sábado, que se fue a una fiesta, que ya llegó tomado O sea, que el niño, ¿cómo se llama el niño? Isael ¿Y tú le vas a hacer la broma? O sea, a mi hija, necesito que le hables tú a mi hija Para que mi hija le hable a su mamá Que le diga, hola mamá, ¿cómo estás? Oye, pues es que mi papá quiere hablar contigo Y ya que mi hija me pase a su mamá Y yo ya decirle a ella todo lo que sucede Ok, ¿y dónde está la niña? Mi hija está ahorita en la casa Ok, a ver, muy bien Oye, ¿y por qué no, este... Pero vamos a decirle, la broma está buenísima Sí Nada más, ¿por qué no le decimos que está embarazada? Pero, pero algo chistos son O sea, nada más que esté embarazada Puede estar embarazada Claro O sea, que está embarazada O de un niño más chiquito O sea, ¿me entiendes? Sí, ya tiene dieciséis Sí Que la embarazó un escuincle de once ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí Sí, pues ya hay muchos Que ya los diez ya, ¿verdad? Ya, diez o once años ya O en su defecto Que le embarazó un señor de setenta y cinco, ochenta años O sea, vámonos a los extremos O sea, no solamente que es el embarazo Sino que algo choncho Algo que Yo creo que un chavito no estaría chido, ¿verdad? El chavito No, pues que estaba jugando Que sería un niño de doce años, ¿no? Ándale, un niño de doce años Y pues que el chavito no estaría, ¿no? Pues que ahí, pues un día Estaban en una fiesta, no sé Y que Estaban jugando Y que al doctor Y que empezaron a juguetear Y que el huecito Y de repente Cuando amas Tú dices Y que tu hijo No solamente llegó Eso se ha llegado varias veces Pero unas guarapetas Que parece el hijo de la Chupito O sea No creo que es tu mamá Oye, ¿su mamá toma o qué? Sí, sí ¿Cómo se llama la señora? Lourdes Lourdes Ok, ¿ya me diste el teléfono de la niña? ¿Tenemos que hablarle a la niña? Sí, tienes que hablarle a mi hija Ya dejé el número de mi hija Y el número de su mamá Ándale, pues vamos a marcarle Violenta Ándale, Violenta Apúrate que nos Que no tiene el teléfono Bueno, señores Esto pinta buenísimo Déjenme adelantar el corte Regreso después de esto Y hasta la Magdalena Michuca Regreso con Octavio Octavio, tenemos todos los elementos listos ¿Qué pasó, mi panza? Ya tengo a Tania Deja la salud Tania, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás, Tania? Bien, gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dormido o qué te pasa, Tania? No, estoy viendo la tele ¿Y qué estás viendo en la telera? Este, ¿cómo juega mi hermano Xbox? Ah, mira, qué divertido, ¿no? Fíjate que a mí me encantaría hacer eso, ¿eh? Oye, una cosa ¿Ya te platicó Octavio? Octavio, tu papá La loma que quiere hacer de tu mamá Sí, ya me contó Escuitada, como preocupada Ajá, como si estuvieras, este... Como si te hubiera yo regañado Sí, así Hola, ma ¿Cómo le dices a tu mamá de cariño? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le dices? Por su nombre Le dices mami, mamita ¿Cómo le dices? Mamá, sí Ahora no le digas mamá Dile ma Así recortado Hola, ma Soy yo Típico, ¿no? Hola, ma Soy yo Ok Oye, este... ¿Estás ocupada? Así toda vuelta ¿Ves que mi papá quiere hablar contigo? ¿Qué pasa algo? Pues... ¿Sabes? ¿Cómo es la vida? A veces es difícil entenderla Eh... Pero pues todo bien Pues mejor que te lo digan Y ya se lo pasas, ¿ok? Así apuntadísimo Y Octavio, ya sabes que es lo que le vas a decir, ¿ok? Sí, panda Bueno, pues vamos a marcarle ¿Estás lista, Tania? Sí Pues marcamos, eres distante Este es tu show ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Panda, eres tú! ¿Eres tu hermano, verdad? Sí ¿Y qué hiciste? No sé, es que estoy escuchando ¿Verdad? Mamá ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa? ¿Te marcó? No No, espérame tantito Pologemitas de tus hijos ¿Qué pasa? Pues nada, necesito Que te pongas ya las pilas con estos chavos Porque pues Tania Tania anda muy mal Y Isabel también ¿Muy mal en qué forma? Pues mira Tania ha querido esconder las cosas No sé, no sé, este... Piensa que uno no se da cuenta en la casa Si no se da cuenta mi mamá Si no se da cuenta mi tía Y pues a lo mejor se va a ir algo mal, ¿no? Lo que te voy a decir Pero pues tu hija ya salió con su domingo 7 ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que estoy hablando contigo? Ajá Pues tu hija ya salió con sus cosas Aquí vino a presentar al novio Se le dio permiso de andar con el novio Porque se pone mucho al brinco tu hija Pero... Pues el novio tiene 12 años ¿Cómo crees? Ay, o sea, te estoy platicando las cosas como son No, no, pero... Bueno, a mí me había dicho que había tenido novio Pero no tenía esa edad Tiene 12 años el chamaco Y tu hija ya salió embarazada Las cosas ya se pusieron muy mal aquí Yo ya estoy harto de tantas cosas De que se han hablado toda la vida con ellos Y ellos no quieren entender Entonces, pues creo que aquí en la casa ya no la quieren Entonces, no hay a dónde llevarla Y yo creo que ya es hora de que te hagas responsable Y te la lleves a tu casa Yo la verdad le dije a Tania que si salía con su chiste Ya no contaba conmigo Entonces, pues creo que es hora De que te hagas cargo tú Un lado por Tania Y Israel, pues anda mal Y el sábado llegó tomado el niño Y dice que como nadie le puede decir nada Pues él puede hacer lo que él quiere Entonces, pues tu hijo ya llegó tomado Ya le falta el respeto a la casa Ya no le hace caso a nadie No sé qué va a pasar en realidad con ellos Entonces, pues creo que ya es hora, ¿no? De que te pongas las pilas Con la Tania me sacas de onda Porque, al menos con lo que yo he hablado con ella O sea, no Pero es que no nada más es de hablar, Lourdes Y eso siempre lo hemos dicho No es de hablar Bueno, ¿y qué quieres que le pegue? No, tampoco le pegue Pero es que tu hija necesita Necesita estar uno encima de ella No nada más cuando vaya a tu casa O cuando tú la vengas a ver Ya salió con su chiste ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, tú dime qué vamos a hacer Si el novio tiene 12 años No sé si ya, este... Pues se va a tener que ir a hablar con sus papás De este chamaco Pero, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer de su vida, de tu hija? Y te va a hacer que quieres que haga Por eso, entonces tú dime qué vamos a hacer Por eso te estoy hablando Porque aquí ya no van a resolver el problema En la casa ya no se va a resolver el problema ¿Sí? Se tiene que resolver por fuera ¿Qué se va a hacer? Si no se hace responsable el chamaco ¿Qué se va a hacer? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer para tu hija? Pues la verdad sí que no sé ni qué decirte Pero igual yo mañana voy a hablar con ella y con mi tía Pues es que no es de qué hables con mi tía El problema ya no es de mi tía, Lourdes Entiéndelo El problema ya no es de... Por eso, pero hay que ponerle solución ahorita No mañana El mañana ya siempre fue desde hace muchos años Hay que ponerle la situación El problema hay que arreglarlo ahorita Ya ahorita Los días están avanzando Yo no sé cuántos días o meses tenga de embarazo esta niña Y hay que ver qué se va a hacer Es lo que yo quiero que tú entiendas Pues sí, no te puedo decir que entiendas Así que me sacaste de dónde Yo te mando a hablar con Tania ¿Eh? Yo voy a hablar con Tania ¿También quieres que haga yo? Yo me la puedo traer para acá Pues es que necesitas hacer algo Necesitas llevártela Adóntítela Pues dímelo Yo me la voy a traer Yo me la voy a traer Pues siempre y cuando también ella quiera Pues es de que no quiera Ella se le dejó hacer lo que ellos hicieron Ayúdelo ¿Ya me puedo ir a mi casa? ¿Eh? ¿Ya me puedo ir a mi casa, señor? No, todavía no Ahorita estoy hablando con su mamá de Tania Espérate Sí, señor ¿Eh? Entonces Yo mañana voy a hablar con Tania Y me la traigo Si quieres me la traigo Por mí no hay problema ¿Y el otro? Que venga conmigo Pues yo hablo con Israel Y quiere venir conmigo que se venga Pues sí, pero Por eso O sea, la solución es que tú dices se vaya ¿Y qué va a pasar con su embarazo de Tania? ¿Qué quieres que pase? Por eso ¿Qué se va a hacer? Entiéndelo Tenemos que buscarle una solución ¿Va a tener al niño o no lo va a tener? Yo no sé si a este chamaco le vaya a ser Se vaya a ser responsable O no se vaya a ser responsable ¿No es responsable? A los 12 años no inventa Pues tiene 12 años Eso es lo que decidió tu hija Por eso Pero responsable a los 12 años No inventes Entonces, ¿qué quieres? Que lo tenga ya solo Entonces, ¿qué se va a aventar la bronca? ¿Quién lo va a mantener? ¿Yo? Yo lo mantengo A mí no me pesa Yo lo mantengo Yo me la traigo Para que se venga Para vivir acá conmigo Ajá ¿Y si se quiere llevar al chamaco? Ay, ¿y con el chamaco? El chamaco que se vaya a la goma, oye Pues entonces eso Eso hace lo saber a ella El chamaco aquí está Porque vino a la casa Aquí está el novio de tu hija ¿Sí? Bueno, y entonces ¿De qué de esta manera O sea, no un novio a los 12 años? Pero eso díselo a tu hija Yo no se lo escogí Precisamente por eso siempre Por eso siempre se te supo diciendo No, permíteme Y tú sabes que a su edad Tiene 12 años Pinche chamaco Y también desarrolló Y hasta ocultan su pinche edad Ese chamaco no debe tener 12 años A ver, te voy a pasar a Isabel Que hable contigo, Isabel Isabel habla con tu mamá Bueno ¿Qué pasó, papá? Pues nada, mamá Yo estoy harto de Pues estar aquí en la casa Ya sabes, mi tía ya me hartó Y pues la verdad Mi papá Pues el otra vez me caché a tu mamá Y pues Pues me regañó y todo Me peleé con él Y pues es cosa que a ustedes les vale, mamá Si tú me regañas o no A ustedes les vale ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me vale? A mí no me vale A mí yo sacaba de Isabel Me preocupa Te lo he dicho muchas veces A mí me preocupa El hecho de que yo esté sacando Quiere decir que me va a arreglar las cosas A mí me preocupa Y te lo he dicho muchas veces Sí, mami, pero Tiene el ser fin chamaco Para que estés tomando Y te lo he dicho muchas veces No pasen por lo mismo Que pasamos tu papá y yo Precisamente Lo digo por experiencia Porque pasen yo por eso, hijo Sí, mamá Pero las cosas ya no son iguales Entiendes Tú no vives con nosotros No, ya no son iguales Pero al menos Yo les hablo Y ustedes Al tanto al menos Hablándoles todo Sí Por eso, mamá Pero es que ¿Qué te pones a llorar? Así no arreglas nada A mí ya déjenme Y déjenme de molestar Yo sé que no Que no te voy a No voy a arreglar nada Llorando Pero con lo de Tania Siempre yo he hablado con ella Y ella me dice No, mamá Yo no voy a hacer esto Y mira Yo qué quieres que le diga Yo tampoco puedo decir La Tania Sabes que eso es malo Que va a decir Pues tú hiciste lo mismo Eso es lo que tú Ustedes Y tú siempre Te cargaste la otra vez Lo que siempre Nos recargan a ustedes Por eso Pero es una cosa Que a ustedes les vale Y ya déjenme en paz No, Isabel ¿Cómo crees que Vamos a llegar en paz Igual también? Más que nada Pórtate bien, hijo ¿Yo qué te puedo decir? Pues nada No me tienes por qué decir nada Yo sé que no Yo sé que no Eso me lo recalcí muchas veces Bueno Bueno Sí Pues pasa, mi papá Bueno Sí ¿Me escuchas? Sí ¿Ya oíste cómo se pone? Sí, yo lo conozco Pues sí Pero eso es por culpa tuya Ay O sea, por culpa Ay, mamacita Pues tiene 14 años Me lo dejaste a los 6 meses Ya estuvo suave O sea, ¿qué más puede? ¿Cuántas veces se te ha pedido Las cosas y no las hace? Yo Uno que no quiera bien o mal Pero aquí siempre está Y tú Con una llamada al mes No se valen hacer las cosas Yo ya estoy harto de todo esto Ellos no quieren Este ya se me pone casi Para agarrarnos a fregadazos Y ya a todo el mundo Ya le dicen que a uno le vale Que era su vida Pues entonces Tú resuélvela ¿Sabes qué vamos a hacer ahorita? Mejor agarra ahorita a tus hijos De por sí ya están haciendo sus petacas Y de una vez Te los voy a llevar a tu casa Tráenmelos Allá te los dejo Y allá tú te haces bola Pero a mí conmigo Yo ya no cuento Si tienes para darles de comer Yo ya se los dije No me importa Por eso Yo ya se los dije Aquí más o menos Yo siempre los tenía Yo ya no les voy a dar nada Tú te haces cargo Tú les das de comer Tú los vistes Y los calzas Y ya que vas a ser abuela Pues también mantienes a tu nieto Yo los mantengo Sí, yo los mantengo Porque cómo puede ser posible De lo que sea De lo que sea Yo los mantengo A mí no me pesa Mándamelos No me pesa O sea, no me pesa Pero venlos cómo están Y eso es porque nunca Les has dado cariño ¿Tú qué sabes? Ay, por favor ¿Tú qué sabes? O sea, cómo yo qué sé ¿Por qué me dicen? Tú no estás No, pero tú estás con ellos Cuando yo estoy con ellos Ajá Ellos ¿Y cuándo? Dime cuándo ¿Y qué es tu cariño? Se los voy a dar demostrándoles ¿Una vez al año? ¿Ten zapatos? ¿Cosa que tú les puedes dar? Pues sí, pero no es eso O sea, yo no estoy hablando Hablándoles de groserías Diciéndoles de groserías No, estás mal Yo con mis hijos Es otra cosa Desgraciadamente me sacan de quiso Y luego les tengo que hablar De otra manera Pero ven ahí está el ejemplo Yo no les hablo mal Yo no les hablo mal Ahí está el ejemplo Tú se lo diste a Tania Ahí está el ejemplo Que tiene Tania Yo te lo di por qué Pues tú dime ¿Por qué salió embarazada? ¿De quién agarró el ejemplo? Ah, mío Ah, entonces ¿de quién? ¿Mío? ¿De quién? Pues precisamente por eso Yo hablé con ella Para que no hicieran Pero no es de hablar Es de actuar De hacer las cosas Ya, ya nos están peleando Ya hablar no es hablar Por hablar Es actuar Ya no se trata de hablar Pues está bien Se van a hacer las cosas Yo voy por ahí Tráemelos Tráemelos Porque tengo a los niños Ya están durmiendo Yo voy por ellos mañana Déjalos ahí De los que se queden ahí Al pie que les dejo La última No, yo los llevo Ahorita que me digan ellos ¿A dónde es? Y yo los llevo No hay ningún problema Pero ya no quiero Que le hables a mi tía Ya no quiero Que estés molestando Aquí en la casa No, yo a tus tías Yo a tus tías No le he hablado Por eso Ya no quiero Que molesten Aquí en la casa Ya no quiero La casa de aquí Ya no tengan problema Yo precisamente Le voy a hacerse cargo Se acabó Para que veas Lo que es hacerse cargo Sin que uno O sea Sin que uno Ahora yo te los voy a dejar Y acá yo me voy a poner La titla Me vale Están con su mamá O sea ya que su mamá Le resuelva la vida ¿No? A ver si yo toco Es fácil Ahorita a ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer De la escuela de Israel? ¿Qué vas a hacer De la escuela de Tania? ¿Vas a ir toda embarazada A la escuela? Es lo de menos No, no Es que si Es que estás mal Sí puede Sí puede Estudiar así Sí puede Así como tú podías ¿No? Y yo porque no quise Yo porque no quise Porque siempre me dirías Dame para los útiles Y te hacías mensa Y te ibas Te pinta Y nunca te ibas a la escuela ¿Qué te hacías mensa? ¿Yo tú qué sabes Que no entrabas a la escuela? Yo te entrabas a la escuela O sea, yo me iba a trabajar Tú me decías Dame para la escuela Y te hacías ¿No? Ahora dime que no es cierto Contigo de veras Que contigo Nunca he podido hablar Ay, es que nunca Nunca has podido No, tú siempre tienes la razón Y se va a poder No es que no es que tenga la razón Te molesta que te digan las cosas Como yo sabiendo que he estado mal Pero tú desgraciadamente No has aceptado Todos los errores Que has cometido No hay cosas Que ni siquiera Que ni siquiera Las he hecho Y más, en cambio Entonces dices Que yo las hago Pero mira Mejor me voy a quedar callada ¿Eh? No, estás mal Estás mal Pero en fin Ahí te paso a Tania Tania habla con tu mamá Bueno Sí, mejor Ya les he dicho muchas veces Mamá, pero es que dicen Papá que me va a llevar para allá Pues que te traiga mami O sea, también tú ya ¿Qué esperas a mí ya tú allá? Mamá, pero es que Yo quiero vivir con Erick ¿Quién es Erick? Ya te había dicho Pero a mí no me habías dicho De esta edad Mami A mí no me habías dicho De esta edad A mí nada me dijiste Que De esta edad Pero no me dijiste De esta edad Mamá, es que Es que yo me voy a ir A su casa a ver Y que él ya me dijo Que me fuera con él Y pues entonces ¿Tu papá qué está? ¿Qué está entonces Diciendo a mí? Sí, pero Vamos a hablar con tu mamá Y tú no le das igual Y Piénsalo bien Flaca, tú también Pero pues así pasó, señora Yo no Yo la verdad No sé ni No sé ni Qué onda Flaca Contigo Yo hablé muchas veces También contigo Que me extraña Porque tú me dijiste Que no No tenés pensamiento Que para ti primero Querías divertir Y después Yo no puedo hacer nada Porque yo por ustedes No puedo ir A usted papá Que los traiga A mí que no me espante Que los traiga Pues sí Yo es que Estoy sacando Esto adelante Que no pueda También conocer A menos No se metieron En el portal Así la vida No se arregla Sí Es la mamá Quizás Chau ahí Está diciendo A tu papá Que se vaya Ahí como tú veas La cayó ¿No? No me dice ¿Por qué no te presto Hasta la gana? Tania ¿Qué mandes? Pásame a tu mamá Espérame Bueno Bueno ¿Qué quieres? Pues nada Que tu hija se quiere ir Con este chamaco El chamaco está aquí El chamaco no se quiere ir No se quiere hacer responsable Dice que él no se lleva A su hija A Tania Para su casa ¿Que él no se quiere? ¿No lo quiere llevar? No, él no quiere Y Tania se quiere Aferrar ahí ¿Por qué Tania se quiere ir? No es que no quiera Señores Bueno, entonces mira Vamos a hacer algo Trata de solucionar Te voy a pasar Al chamaquito Habla con él A ver ¿Qué te dice a ti? ¿Pero yo qué quieres Que le diga? Por eso Él quiere hablar contigo Yo te lo paso Pregúntale No sé qué tenga Debes encontrar una respuesta Una solución a esto ya Aquí está Dice que no se quiere ir Te lo voy a pasar Y solucionas Y de repente no inventes Por eso Pues entonces habla con él Te lo paso Pero yo lo quiero Buenas noches señora Buenas noches Mery Hernández Sepúlveda Para servirle a usted Pues sí Pero Oye ¿Qué onda con Tania? No sé si me sacó De tu papá Niño Mira yo la verdad No te conozco Sí señora Yo no te conozco Pero pues igual De todas maneras No sé qué pienses tú ¿Estás chillando? Y no creo que Pues es que Oye Es mi hija ¿Qué quieres? Pues sí Yo no sé Yo no Mira Primera ni te conozco Pero Ahora sí Quiero esta vacuna Creo que por algo ¿No? Pero ¿Para qué chillas Si usted la abandonó Cuando era niñita? Bueno Mira Esa tía Si no te importa Estamos hablando De mi hija Ahorita Yo no la abandoné ¿Tú qué sabes? Sí me importa Porque ella me ha platicado Todo señora Pues qué mal Fíjate No Yo no la abandoné Yo estuve con ellos Y no tengo por qué explicarte No tengo por qué Estarte diciendo Lo que yo pasé Así que estamos Pasando el problema Del día Por eso Porque todos los niños Viven con su mamá Y eso que no todos Tú no sabes Los problemas Que nosotros pasamos O lo que pasamos ¿Vis? Aparte Así que tú Son Bonnie Mire cómo me habla No se vale Vámonos respetando Yo no te vas a respetar Que me hablan No respetar Tú No me grite Vieja bruja Oye ¿Qué te pasa? Mire cómo me está hablando Entonces tú no quieres Que te hables Discúlpame Pero yo no tengo nada Que hablar contigo Entonces ¿Me puedes pasar A su papá de también? Yo soy el papá De su nieto ¿Y eso qué? Tengo 12 años Mucho orgullo, ¿no? Para que vean A los 12 años Pero puro macho Power Pésenlo No, estás mal Estás mal Pásame a su papá de también Por favor Está bien Señor La cama se me hizo Le digo que yo no quiero Señor Yo ahorita hablo con ella A ver, pásame el teléfono Por eso Yo hablé con mi papá Que aborte Mejor No, a ver, pásamela ¿Qué pasó? Está bien Perdido Ese chamaco ¿Qué? ¿Cómo va a hacer Notania? ¿Por qué no sabe Los que aviso Oye? Pues Ahí está Te lo paso nomás Para que escucharas Todo lo que hacen Tus hijos Y todo Todo el resultado De lo que se han hecho Con estos chamacos Por no estar atrás De ellos El aborto ya es legal Señor Entonces El chamaco Por eso Pero el chamaco Oye, le extraña Tú de tu pinche Te tan como ¿Qué eres? ¿Por qué no le callas A los hijos A ese pinche ¿Qué? A ver El chamaco dice Que quiere Que quiere Pagarle a Tania El aborto Entonces Es una solución Que No, no es una solución No, no es una solución Todo el mundo dice Que nadie va a meter Las manos Que lo que se decide Lo que decida yo Lo que decidas Tú se va a hacer ¿Sí? Tania está cerrada A irse con él Y él no se la quiere llevar ¿Tú sabes? ¿Tú sabes A lo que se arriesga Tania? ¿Tú sabes A lo que se arriesga? No, ¿verdad? Por eso Pero ya No, pues yo mañana Voy a hablar con ella ¿Y si le damos A su pata Con ella? Yo mañana Voy a hablar con ella Y a ver Este niño También sé Que está bien tarado Habla puras tonterías Pues va a puras Que no me diga eso Don Por favor ¿Sabes qué tiene? Pues sí Pero también Tú dirás ¿Cómo es posible? Que se meta Con un chamaco De 12 años Que me hablen así Don No, sí Pero pero que Nada más Porque uno lo ven Chavo Y todo Yo ya la verdad Estoy andro De que me he grandito De la vida Don Ya cálmate Cálmate ¿Dónde estás? ¿Dónde vamos a ir A hablar con tu papá Y con tu mamá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, tranquilo 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 ¿Por qué no? Tranquilo Porque si no Ahorita mi hijo Te va a querer pegar ¿Eh? Tranquilo ¿Por qué? Cálmate Cálmate No estás tirando las cosas Tranquilo ¿Por qué no? Cálmate 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 ¿Qué es lo que es? Oye ¿Qué? ¿Por qué no lo agarras? Ya lo agarré Ya Es que oye Las cosas están muy mal aquí Y es lo mismo que te digo Tú estando hasta donde estás Pues ya dices Mañana le pongo solución Si la solución es ahorita No mañana Y yo que pueda Ve la hora que es A mí yo no puedo estar Yendo para allá Bueno Entonces ahí te va Lo peor de todo Porque todavía falta ¿Eh? Y es lo peor de todo ¿Cuál es lo peor para ti? Pues ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Señora Está en las bromas del panda show No es cierto Sus hijos y su ex le hicieron una broma Señora Lourdes A ver Octavio Bueno A ver ahí está Ahí está este Lourdes Se quedó mudo Bueno 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 Qué buena onda Porque si tus hijos Te quisieron hacer una broma Es una broma del radio Prende la radio ¿Hay alguien en casa? No Te hablan Contesta Que tus hijos Te están escuchando Hacen la radio Prende el radio A ver Tania ¿Qué le quieres decir a mamá Tania? Dile por qué es la broma Junto con tu ¿Qué le quieres decir a mamá? Ay Que no Que no llore Que no es cierto Que no llore Que no llore Prende la señora No le hagas Señora ¿Por qué le dices eso a Tania? ¿Se da cuenta que le dijo? No Pues me extraña de ella Porque yo siempre hablé con ella Y me dijo que no Que ella no tiene Pensamiento ¿Que ella qué? Que ella no tenía Pensamientos de embarazarse No pues no Pero eso no le da Pie para que le diga Lo que le dijo A ver ¿Qué le dices a tu mamá Tania? Dile por qué la broma Y cuál es el objetivo Y todo Bueno pues Bueno Bueno Sí ¿Qué pasó jefa? Es una broma No llores Te quiero mucho No Te conozco ¿Cómo hablas güey? Tú también Se llama No llores Te quiero mucho No chupa ni mamila Señora Se lo conoce O no lo conoce Bueno Lo conoce o no lo conoce A sus hijos ¿Los conoce? Sí los conozco Pues entonces Sabía usted perfectamente Que serían incapaz de eso ¿No? Pues sí Pero ¿Le gustó su bromita señora? No No Si no estuvo bien Chipo Que es la neta ¿Quién la quiere? La trompuda Hija de su pim pum Papá ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Pero bueno Yo creo que tiene un objetivo Esta broma ¿No? Y vamos a preguntárselo Octavio Octavio ¿Por qué le hiciste la broma A Lourdes A la mamá de tus hijos? No Sus hijos la planearon Y era cuestión nada más De echar un ratito De relajo Y pues siempre decirle a ella Yo no me meto con ella Ella sabe que no me meto En su vida En sus cosas Tú eres mentiroso No te metes con ella Y tienes dos chamacos Ah pero Pero eso ya tiene mucho tiempo Tanto este fan da Nada Perdón 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 Ella incluso pues ya Ya vive con otra persona Ya tiene otro bebé Ay mira nada más Lourdes ¿Quién te viera con tu carita? ¿Eh? Chillona Chillona Pero ponedor a la chica Eso Oye Lourdes De verdad Pues mire Es una bromita familiar Ya escuchaste Tanto a tu hijo A Israel Y a tu hija Sí la verdad Te digo La neta de brothers Pues sí estuvo Media manchadona Oye Y déjate paso a Erick Porque Erick Quiere hablar contigo ¿Quién es Erick? Buenas noches Suegra Habla Erick Erick Hernández Sepúlveda Para servirle Perdón si le dije Vieja bruja Pero la verdad Es lo que pienso Y aparte Le apestan las patas Señora No quisiera Fíjate Todo a menos eso No El Erick No existe Señor El Erick Fui yo El panda Señor Ni exige Su hija Ni novio Tiene creo O tiene novio Octavio Tu hija Sí creo que sí Pero no me dice Le cuenta más las cosas A su mamá Que a mí Pero bueno Octavio Despídete de Lourdes Bien Bueno ahí nos vemos Ahí luego que te hablen Tus hijos Cuídate Mi estimada Tania Despídete de tu mami Bueno Tania Perdón Israel Despídete de tu mami Israel Ah bueno Israel Para su papá Israel O Tania ¿Quién está ahí en la línea? Yo Israel Ay Israel Despídete de tu mami Mamá Dios Cuídate Ahorita nos habla Hasta la casa Bebe Vaya Si tú Qué mola Y mamá Ahí nos hablas Sí Y ya no chilles Chillonas No Bueno A ver este Tania Despídete de tu mami Bueno ¿Qué pasó por la quita? Mamá Ya no Ya no te voy a decir Una broma Y no Pero Pense Porque A lo mejor Con el polo Se está adelgazando mucho Ay no Todo lo que piensa Señora Le mandamos un beso enorme Ok Gracias Nos vemos Bye bye Tania Vamos a hacer algo Trata de solucionar Te voy a pasar al chamaquito Habla con él A ver ¿Qué te dice a ti? Pero yo ¿Qué quieres que le diga? Por eso Él quiere hablar contigo Yo te lo paso Pregúntale No sé Que tenga Debes encontrar una respuesta Una solución A esto ya Aquí está Y dice que no se quiere ir Te lo voy a pasar Y soluciona Y de repente No inventes Por eso Pues entonces Habla con él Te lo paso Pero yo no quiero Buenas noches señora Buenas noches Mery Hernández Sepúlveda Para servirle a usted Pues sí Pero Oye ¿Qué onda con Tania? No sé si me sacó De su papá Niño Mira Yo la verdad No te conozco Sí señora Yo no te conozco Pero pues igual De todas maneras No sé qué pienses tú ¿Está chillando? Y no creo que Pues es que oye Es mi hija ¿Qué quieres? Pues sí Yo no sé Mira Primera ni te conozco Ahora sí Quiero la cosa Creo que por algo ¿No? Pero ¿para qué chilla Si usted la abandonó Cuando era niñita? Bueno Mira Esa tía Si no te importa Estamos hablando De mi hija ahorita Yo no la abandoné ¿Tú qué sabes? Pues sí No importa Porque ella me ha platicado Todo señora Pues qué mal Fíjate No Yo no la abandoné Yo estuve con ellos Y no tengo por qué explicarte No tengo por qué Estarte diciendo Lo que yo pasé Así que estamos Pasando El problema de ella ¿Por eso? ¿Por qué todos los niños Viven con su mamá? Y eso que no todos Tú no sabes Los problemas Que nosotros pasamos O lo que pasamos ¿Viste? ¿Ahora parte De chillona Que son boni Miren cómo me hablan No se vale Vámonos respetando Yo no se basa No respeto Que me hablan No respeto Es tú No me grite Vieja bruja Oye ¿Qué te pasa? Miren cómo me está hablando Entonces tú no quieres Que te hablan Discúlpame Pero yo no tengo Nada que hablar contigo Entonces ¿Me puedes pasar A tu papá También? Yo soy el papá De su nieto Y eso que Tengo 12 años Mucho orgullo ¿No? Para que vean A los 12 años Pero puro macho Power Pésenlo No, estás mal Estás mal Pásame a su papá De también Por favor Está bien Señor La cama Se me suena Le digo Que yo no quiero Señor Yo ahorita hablo Con ella A ver Pásame el teléfono Por eso Yo hablé con mi papá Que aborte Mejor No, a ver Pásamela ¿Qué pasó? Está bien peligroso Ese chamaco ¿Qué? Pues cómo va A hacer eso Tania Pues que no sabe Lo que aviso Oye Pues Ahí está Te lo paso Nomás para que escucharas Todo lo que hacen Tus hijos Y todo Todo el resultado De lo que se han hecho Con estos chamacos Por no estar atrás De ellos El aborto Ya es legal Señor Entonces ¿Y eso qué para siempre das? Por eso Pero el chamaco Yo me extraña Tú de tu pinche Te están ¿Qué eres? ¿Por qué no le callas A los cinco Ese pinche A ver El chamaco Dice Que quiere Pagarle a Tania El aborto Entonces Es una solución Que No, no es una solución Eso no ¿Cómo crees? Todo el mundo Dice que Nadie va a meter las manos Que lo que se decide Lo que decida yo Lo que decidas Tú se va a hacer ¿Sí? Pues no Tania está cerrada Ahí Se con él No se la quiere llevar Tú sabes A lo que se arriesga Tania Tú sabes A lo que se arriesga No, ¿verdad? Por eso Pero ya No se quiere No Yo mañana voy a hablar Con ella Yo mañana voy a hablar Con ella Yo mañana voy a hablar Con ella Y a ver Este niño También sé que está bien Tarado Habla puras tonterías No me diga eso Don Por favor ¿Qué tiene? Pues sí Pero también tú Ya cómo es posible Que se meta Con un chamaco De 12 años Yo estoy harto Que me hablen así Don No, sí Pero pero que Nada más Porque uno lo ven Chavo y todo Yo ya de verdad Estoy harto De que me hagan De toda la vida Don Ya cálmate Cálmate ¿Dónde estás? Ahorita vamos a ir A hablar con tu papá Y con tu mamá ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? No, tranquilo 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 ¿Por qué eso? Tranquilo Porque si no Ahorita mi hijo Se va a querer pegar Tranquilo Cálmate Cálmate No estés tirando Las cosas Tranquilo ¿Por qué no? Cálmate Cálmate Oye ¿Qué? ¿Por qué no lo agarras? Ya lo agarré Ya Es que oye Las cosas están muy mal aquí Y es lo mismo que te digo Tú estando hasta donde estás Pues ya dices Mañana le pongo solución Si la solución es ahorita No mañana Y yo que pueda Ven ahora que es A mí yo no puedo estar Yendo para allá Bueno Entonces ahí te va Lo peor de todo Porque todavía falta Y es lo peor de todo ¿Cuál es lo peor para ti? Pues ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Señora Está en las bromas del panda show No es cierto Sus hijos y su ex Le hicieron una broma Señora Lourdes A ver Octavio Bueno A ver Ahí está Ahí está Este Lourdes Se quedó muda Bueno 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 Qué mala onda ¿Por qué? Si tus hijos te quisieron Hacer una broma Es una broma del radio Prende la radio ¿Hay alguien en casa? No Te hablan Contesta Que tus hijos Te están escuchando Estás en la radio Prende el radio A ver Tania ¿Qué le quieres decir A mamá Tania? Esta mañana ¿Cómo estamos de triste Octavio? Sí Sí Tú eres casado o soltero Octavio Ahorita soy Soltero ¿Ahorita? Sí Ahorita Oye Dime una cosa ¿Cuándo has tenido Una relación De noviazgo O de matrimonio O de cualquier relación Con una mujer ¿Ha sido infiel? Pues al principio no Pero bueno Cuando me juegan chueco Sí soy Sí soy así La verdad ¿Y cómo sabes? ¿A qué le llamas? ¿Cómo sabes que te juegan chueco? Porque me doy cuenta Uno no es tonto Para darse cuenta Que las cosas Están mal en casa ¿Y que te das cuenta Que en este caso Esa mujer O esa pareja que tienes También te está siendo infiel? Pues sí O sea que a ti Te han hecho infiel Sí Guau ¿Con quién? Pues la mamá De mi bebé De dos años La mamá De tu bebé ¿Y con quién Te fue infiel, güey? Pues con un Güey de ahí Del centro ¿Y cómo te diste cuenta Que te estaba poniendo El mundo? Pues porque no sabe Hacer las cosas Porque era muy obvia La hablaban por teléfono Y se salía Se ponía muy nerviosa Este Se daba a notar ella muy rápido Y tú dijiste Ándale chaparrita Vas a ver Y mole Que le pones el cuadro La seguí Una vez dio una Que según te iba a ir A ver con una amiga Y este Y se me hizo muy raro Y la seguí Y la encontré ahí Con su galán ¿Y la enfrentaste En ese momento? ¿Le dijiste? No, nada más Se me quedó viendo Y no le dije nada Nomás le dije ¿Te acuerdas? Y me volteaste No tuvo caso Ni de Ni de decirle nada Ni de pelearle nada Al tipo ¿No? Pero si te vio Sí, pues sí Corrió Porque vivíamos juntos Y corrió a la casa Y este Y ya Entonces no tuvo palabras Para decirme Supuestamente ella Lo estaba haciendo Porque según ella Creía que yo La estaba engañando Pero pues Fueron cosas Que no fueron ciertas Y a raíz de ahí Pues nos empezamos A hacer la vida De cuadritos Porque Pues yo empecé A andar con otra chava Ella se dio cuenta Ella empezó a andar Con otro chavo Y cosas que mejor Termine por Por cada quien A su lado Para no seguirmos Haciendo daño Chale, que gacho Podemos Y ahorita ¿Estás casado o soltero? No, estoy solito Panda Porque estoy solito No te tengo aquí A mi lado Oye Y aquí le vamos a hablar Platícame con él Bueno, mira Yo tengo dos hijos Grandes Tengo una niña De seis Un niño de catorce Ellos Pues siempre han estado Conmigo Su mamá Me los dejó Muy pequeñitos ¿Y eso por qué? Pues También la mamá Andaba en el relajo ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y con cuántas mujeres? No, tengo tres Nada más Mis dos hijos Y el bebé Que va a cumplir Tres años En septiembre De esta hija Que agarraste Que nos platicaste Sí, pero nada más Con eso es basta Ok, entonces Estos dos niñitos El de seis y catorce Han vivido contigo Ok Mi hija de dieciséis Y mi hijo de catorce La cuestión es de que Pues la mamá Nunca se ha hecho cargo Por ellos Nunca los ve Nunca Nada por ellos ¿No? Ajá Entonces le queremos hablar Porque mis hijos Me habían dicho Le queremos decir que pues Este Mi hija Se llama Tania ¿Quién era Tania? ¿Es la de seis o la de catorce? Dieciséis años Ah, tiene dieciséis Sí, dieciséis Ah, de dieciséis y de catorce Yo entiendo De seis y catorce No Tania de dieciséis años ¿Qué le quiere decir a mamá? Que está embarazada O sea, yo le Mi hija le tiene que hablar A su mamá Para decirle que yo quiero Hablar con ella Porque salió embarazada ¡Sópale, perico! Y pues decirle por ahí también Que su hijo Pues mi hijo tiene catorce años Y decirle pues que el niño Llegó tomado el sábado Que se fue a una fiesta Que ya llegó tomado O sea, que el niño ¿Cómo se llama el niño? Israel ¿Y tú le vas a hacer la broma? O sea, a mi hija Necesito que le hables tú a mi hija Para que mi hija le hable a su mamá Que le digo Hola mamá, ¿cómo estás? Oye, pues es que mi papá Quiere hablar contigo Y ya que mi hija me pase a su mamá Y yo ya decirle a ella Todo lo que sucede Ok, ¿dónde está la niña? Mi hija está ahorita en la casa Ok, a ver Muy bien Oye, ¿y por qué no este...? Pero vamos a decirle a ella La broma está buenísima Sí Nada más ¿Por qué no le decimos Que está embarazada Pero algo chistos son O sea, nada más que está embarazada Puede estar embarazada Claro O sea, que está embarazada O de un niño más chiquito O sea, ¿me entiendes? Si ya tiene dieciséis Sí Que la embarazó un escuincle de once ¿Me entiendes? Sí 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 Sí, pues ya hay muchos Que ya los diez ya, ¿verdad? Ya, diez o once años ya O en su defecto Que la embarazó un señor de setenta y cinco ochenta años O sea, vámonos a los extremos O sea, no solamente que es el embarazo Sino que algo choncho Algo que... Yo creo que un chavito no estaría chido, ¿verdad? El chavito No, pues que estaba jugando Es que sería un niño de doce años, ¿no? Ándale, un niño de doce años Y pues que el chavito no estaría, ¿no? Pues que ahí, pues un día Estaban en una fiesta, no sé Y que estaban jugando Y que al doctor Y que empezaron a juguetear Y que el huesito Y de repente Y cuando más Tú dices a la madre Y decían ¡Eh! ¡Viene el norte! Y que tu hijo No solamente llegó Eso se ha llegado varias veces Pero unas guarapetas Que parece el hijo de la Chupito O sea Creo que es su mamá Oye, ¿su mamá toma o qué? Sí, sí Ok ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora? Lourdes Lourdes Ok ¿Ya me diste el teléfono de la niña? ¿Tenemos que hablarle a la niña? Sí, tienes que hablarle a mi hija Ya dejé el número de mi hija Y el número de su mamá Ándale Pues vamos a marcarle Violenta Ándale, Violenta Apúrate que nos Que no tiene el teléfono Ahí ya va Bueno, señores Esto pinta buenísimo Déjenme adelantar el corte Regreso después de esto Descargo Tú les das De comer Tú los vistes Y los calzos Y ya que vas a ser abuela Pues también mantienes a tu nieto Sí, yo los mantengo Porque cómo puede ser posible De lo que sea De lo que sea Yo los mantengo A mí no me pesa Mándamelos No me pesa O sea, no me pesa Pero velos cómo están Y eso es porque nunca Les has dado cariño ¿Tú qué sabes? Ay, por favor ¿Tú qué sabes? O sea, como yo qué sé ¿Por qué me dicen? Tú no estás No, pero Tú estás con ellos Cuando yo estoy con ellos ¿Y cuándo? Dime cuándo ¿Y qué es tu cariño? Se los voy a dar Demonstrándoles Una vez al año ¿Ten zapatos? Cosa que tú les puedes dar Pues sí, pero no es eso O sea, yo no estoy hablando Hablándoles de groserías Diciéndoles de groserías No, estás mal Yo con mis hijos Es otra cosa Desgraciadamente me sacan De quiso Y luego les tengo que hablar De otra manera Pero vea Ahí está el ejemplo Que viene a Estania Yo no les hablo mal Ahí está el ejemplo Tú se lo diste a Tania Ahí está el ejemplo Que tiene Tania Yo te lo di por qué Pues tú dime ¿Por qué salió embarazada? ¿De quién agarró el ejemplo? Ah, mío Ah, entonces ¿De quién? ¿Mío? ¿De quién? Pues precisamente por eso Yo hablé con ella Para que no sea Pero no es de hablar Es de actuar De hacer las cosas Ya, ya nos estén peleando Ya hablar no es hablar Por hablar Es actuar Ya no se trata de hablar Pues está bien Pues está bien Se van a hacer las cosas Yo voy por ahí Tráemelos Tráemelos Porque tengo a los niños Están durmiendo Yo voy por ellos mañana Déjalos ahí De los que se queden Ahí al pie que les debo La última No, yo los llevo Ahorita que me digan ellos A dónde es Y yo los llevo Hasta allá No hay ningún problema Pero ya no quiero Que le hables a mi tía Ya no quiero Que estés molestando Aquí en la casa Yo a tus tías Yo a tus tías No le he hablado Por eso Ya no quiero Que molesten Aquí en la casa Ya no quiero Que aquí La casa de aquí Ya no tengan problemas Yo precisamente Le voy a hacer cargo Se acabó Para que vean Lo que es hacerse cargo Sin que uno O sea Sin que uno Ahora yo te los voy a dejar Y acá yo me voy a poner En la titla Me va a estar con su mamá O sea Ya que su mamá Le resuelva la vida ¿No? A ver si siento Que es fácil Ahorita a ver Qué vas a hacer Qué va a hacer De la escuela de Israel Qué va a hacer De la escuela de Tania ¿Va a ir toda embarazada A la escuela? Es lo de menos No, no Es que sí Es que estás mal Sí puede Sí puede Estudiar así Sí puede Así como tú podías ¿No? Y yo porque no quise Yo porque no quise Porque siempre me decías Dame para los útiles Y te hacías mensa Y te ibas Te pinta Y nunca te ibas a la escuela ¿Qué te hacías mensa? ¿Yo tú qué sabes Que no entraba a la escuela? Ay, por favor Yo siempre entraba a la escuela Y siempre entraba a la escuela O sea Mientras yo me iba a trabajar Tú me decías Dame para la escuela Y te hacías ¿No? Ahora dime Que no es cierto Contigo de veras Que contigo Nunca he podido hablar Ay, es que nunca Nunca has podido No, tú siempre tienes la razón Y se va a poder Y es que no es que Tenga la razón Te molesta que te digan Las cosas Como Yo sabiendo que he estado mal Pero tú desgraciadamente No has aceptado Todos los errores Que has cometido No hay cosas No hay cosas que ni siquiera Que ni siquiera Las he hecho Y más Y en cambio Entonces Que yo las hago Pero mira Mejor me voy a quedar callada No, estás mal Estás mal Pero en fin Ahí te paso a Tania Tania habla con tu mamá Bueno Yo también te he dicho Tania Que te vengas para ver Conmigo también Si tienes problemas Con tu tía Vénganse para acá Que tu tía Tiene toda la razón Así como se portan Ustedes Tu tía Sí Mejor Ya les he dicho Muchas veces Que se portan Mamá, pero es que Dicen papá Que me va a llevar Para allá Pues que te traiga Mami O sea También tú ¿Qué esperas También ya tú allá? Mamá Pero es que Yo quiero vivir Con Eric ¿Quién es Eric? Ya te había dicho Pero a mí no me habías Dicho de edad Mami A mí no me habías Dicho de edad A mí no me dijiste Que Pero no me dijiste De edad Mamá Es que Señor Plaquita ¿Qué Como dice tu papá ¿Qué te puede A qué responsabilidad Puede tener Este ¿Te imaginas El problema Con tu familia También? Yo sí quiero Subirla, señor Mamá ¿Para qué Dile a tu papá Que los trague Que se venga Es que yo me voy A su casa A ver Y que él ya me dijo Que me fuera con él Y pues entonces De tu papá ¿Qué estás Diciendo a mí? Sí, pero Vamos a hablar Con tu mamá Y todas maneras Igual Y Pues piénsalo bien Flaca Tú también Pero pues así pasó, señor Yo no Yo la verdad No sé ni No sé ni Qué onda Flaca Contigo O sea Yo es para que Hablé muchas veces También contigo Y que me extraña Porque tú me dijiste Que no No tenés Pensamiento Que para ti Primero Querías divertir Y después De tus cosas Para ti Que pasa yo Yo no puedo hacer nada Porque yo por ustedes No puedo ir A usted papá Que los traiga A mí que no me espante Que los traiga Pues sí Yo ya estoy sacando Estos adelante Que no pueda También con usted A menos No se metieron En el corte Así la vida No se arregla Sí Pero la mamá Quizás Chavo ahí Está diciendo A tu papá Que se vaya Ahí como tú Ves la callosa Lo único Por eso Te presto Hasta la casa Pero Igual Tania ¿Quién mande? Pásame a tu mamá Espérame Bueno Bueno ¿Qué quiere? Pues nada Que tu hija se quiere ir Con este chamaco El chamaco está aquí El chamaco no se quiere ir No se quiere hacer responsable Dice que él no se lleva A su hija A Tania Para su casa ¿Que él no se quiere? ¿No se quiere llevar? No, él no quiere Y Tania se quiere Aparar a este con él No es que no quiera Señores Buenas noches Hasta la Magdalena Michuca Regreso con Octavio Octavio Tenemos todos los elementos ¿Listos? ¿Qué pasó? Ya tengo a Tania Deja la saluda Tania Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Tania? Bien Gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dormido? ¿Qué te pasa Tania? No Estoy viendo la tele ¿Y qué estás viendo En la telera? ¿Cómo juega mi hermano Xbox? Ah, mira Qué divertido Fíjate que A mí me encantaría Hacer eso Oye, una cosa ¿Ya te platicó Octavio Octavio Tu papá La loma Que quiere hacerle Tu mamá Sí, ya me contó Mira Pues muy bien A ver Octavio Ahí está tu hija Platícale todo Pues ya Ya te había comentado Hija Le van a marcar A tu mamá Y ya que le digan Que este O sea, tú le marcas ¿Qué pasó mamá? ¿Cómo estás? No, espérate Nosotros le marcamos Ahí empieza la llamada Sí, 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 sí Ahí empieza Y ya tú le vas a decir Que yo quiero hablar Con tu mamá Porque hay un problema En la casa Sí Y ya me va O sea, pero tu actitud Tiene que ser así Como aguitada Como preocupada Ajá Como si estuvieras Este Como si estuviera yo Regañado Sí, sí Hola, ma ¿Cómo le dices a tu mamá de cariño? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le dices? Por su nombre Le dices mami, mamita ¿Cómo le dices? Mamá, sí Ahora no le digas mamá Dile ma Así recortado Hola, ma Soy yo Típico, ¿no? Hola, ma Soy yo Ok Oye, este ¿Estás ocupada? Así Todo Es que mi papá Quiere hablar contigo ¿Qué pasa algo? Pues Ya ves ¿Cómo es la vida? A veces es difícil Entenderla Sí Pero pues Todo bien Pues mejor que te lo digan Y ya se lo pasas ¿Ok? Así aguitadísimo Y Octavio Ya sabes ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Ok? Sí, panda Bueno Pues vamos a marcarle ¿Estás lista, Tania? Sí Pues marcamos Eres tizante Este es tu show ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Qué es lo que le vas a decir? ¿Eres tú? ¿Eres tu hermano, verdad? Sí ¿Y qué hiciste reunirlo? No sé Es que estoy escuchando Mamá ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa? ¿Se marcó? No No, espérame tantito Es que el papá quiere hablar contigo Ah ¿Qué pasa? Es que ya sabes, ¿no? Ah Pero problemas aquí en la casa Y mi hijo quiere hablar contigo Ah ¿Qué pasa? Oye, espérame tantito Ah Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No ¿Qué pasa? Pues nada Aquí hablándote Pues Problemitas de tus hijos ¿Qué pasa? Pues nada Necesito Que te pongas ya las pilas Con estos chavos Porque pues Tania Tania anda muy mal Y Isabel también Muy mal ¿En qué forma? Pues mira Tania ha querido esconder las cosas No sé Este Piensa que uno no se da cuenta en la casa Si no se da cuenta mi mamá Si no se da cuenta mi tía Y pues A lo mejor se va a ir Algo mal, ¿no? Lo que te voy a decir Pero pues tu hija ya salió con su domingo 7 ¿Cómo te? ¿Por qué crees que estoy hablando contigo? Pues tu hija ya salió con sus cosas Aquí vino a presentar al novio Se le dio permiso de andar con el novio Porque se pone mucho al brinco tu hija Pero Pues el novio tiene 12 años ¿Cómo crees? No hay a dónde llevarla Falta el respeto a la casa Ya no le hace caso a nadie No sé qué va a pasar en realidad con ellos Entonces Pues creo que ya es hora, ¿no? De que te pongas las pilas Con el tren me sacas de onda Porque Al menos con lo que yo he hablado con ella O sea, no Pero es que no nada más es de hablar Lourdes Y eso siempre lo hemos dicho No es de hablar Bueno, ¿y qué? ¿Ni modo quieres que le pegue? ¿Será alguien? No, tampoco le pegue Pero es que tu hija necesita Necesita estar uno encima de ella No nada más cuando vaya a tu casa O cuando tú la vengas a ver Ya salió con su chiste ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, tú dime qué vamos a hacer Si el novio tiene 12 años No sé si ya Este Pues se va a tener que ir a hablar Con sus papás de este chamaco Pero ¿Qué se va a hacer? O sea ¿Qué va a hacer de su vida, de tu hija? ¿Y qué va a hacer? ¿Quieres que haga? Por eso Entonces tú dime qué vamos a hacer Por eso te estoy hablando Porque Aquí ya no van a resolver el problema En la casa ya no se va a resolver el problema ¿Sí? Se tiene que resolver por fuera ¿Qué se va a hacer? Si no se Si no se hace responsable el chamaco ¿Qué se va a hacer? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer para tu hija? Pues la verdad Sí que no sé ni qué decirte Pero Igual yo mañana voy a hablar con ella y con su tía Pues es que no es de qué hables con mi tía El problema ya no es de mi tía Lourdes Entiéndelo El problema ya no es de mi tía Por eso Pero hay que ponerle solución ahorita No mañana El mañana ya siempre fue desde hace muchos años Hay que ponerle la situación El problema hay que arreglarlo ahorita Ya ahorita Los días están avanzando Yo no sé cuántos días o meses tenga de embarazo esta niña Y hay que ver qué se va a hacer Es lo que yo quiero que tú entiendas Pues sí No te puedo decir que entiendas Así que me sacaste de onda De todas maneras yo voy a hablar con Tania ¿Eh? Yo voy a hablar con Tania ¿También quieres que haga yo? Yo me la puedo traer para acá Pues es que necesitas hacer algo Necesitas llevártela Pues dímelo Yo me la voy a traer Yo me la voy a traer Pues siempre y cuando también ella quiera Pues es de que no quiera Ya se les dejó hacer lo que ellos hicieron Señor ¿Yo me puedo ir a mi casa? ¿Eh? ¿Yo me puedo ir a mi casa, señor? No, todavía no Ahorita estoy hablando con su mamá de Tania Espérate Sí, señor ¿Eh? Entonces Pues yo mañana voy a hablar con Tania Y me la traigo Si quieres me la traigo Por mí no hay problema ¿Y el otro? Venga conmigo Pues yo hablo con Isabel ¿Y quiere venir conmigo que se venga? Pues sí, pero Por eso O sea, la solución es que tú dices se vaya ¿Y qué va a pasar con su embarazo de Tania? ¿Qué quieres que pase? Por eso ¿Qué se va a hacer? Entiéndelo Tenemos que buscarle una solución Va a tener al niño No lo va a tener Yo no sé si este chamaco le vaya a hacer Se vaya a ser responsable O no se vaya a ser responsable ¿No es responsable hasta los 12 años? No inventes Pues tiene 12 años Eso es por eso Eso es lo que decidió tu hija Por eso Pero responsable a los 12 años No inventes Entonces, ¿qué quieres? Que lo tenga ya solo Entonces, ¿quién se va a aumentar la bronca? ¿Quién lo va a mantener? ¿Yo? Yo lo mantengo A mí no me pesa Yo lo mantengo Yo me la traigo Para que el que se venga Para vivir acá conmigo Ajá ¿Y si se quiere llevar al chamaco? Ay, ¿y con el chamaco? El chamaco que se vaya a la goma, oye Pues entonces eso Eso hace lo saber a ella El chamaco aquí está Porque vino a la casa Aquí está el novio De tu hija ¿Sí? Bueno, ¿y entonces De esta manera ¿No un novio a los 12 años? Pero eso díselo a tu hija Yo no se lo escogí Precisamente por eso Siempre Por eso siempre Se te estuvo diciendo No, permíteme ¿Y tú sabes que a su edad Tiene 12 años Pintos chamacos Y no están bien desarrollados Y hasta ocultan su pinta edad Es un chamaco No debe tener 12 años A ver, te voy a pasar a Isael Que hable contigo, Isael Isael habla con tu mamá Bueno ¿Qué pasó, papá? Pues nada, mamá Yo estoy harto de Pues estar aquí en la casa Ya sabes, mi tía ya me hartó Y pues la verdad Mi papá Pues el otra vez Me cachó a tu mamá Y pues Pues me regañó y todo Me peleé con él Y pues es cosa que a ustedes les vale, mamá Si tú me regañas o no A ustedes les vale ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me vale? A mí no me vale A mí yo A ustedes Yo te acabo de decir A él Me preocupa Te lo he dicho Muchas veces También me preocupa El hecho de que yo esté sacando Quiere decir que me vargas Las cosas A mí me preocupa Te lo he dicho muchas veces Sí, mami, pero Tienes el fin chamaco Para que estés tomando Y te lo he dicho Muchas veces No pasen por lo mismo Que pasamos tu papá y yo Precisamente lo he dicho Por experiencia Porque pasen yo Por eso, hijo Sí, mamá Pero las cosas ya no son iguales ¿Entiendes? Tú no vives con nosotros No, ya no son iguales Pero al menos Yo les hablo Y ustedes Al tanto al menos Hablándoles Por eso, mamá Pero es que Tú te pones a llorar Así no arreglas nada A mí ya déjenme Y déjenme de molestar Yo sé que no Que no te voy a No voy a arreglar nada Llorando Pero que no me informa Esa cara Con lo de Tania Siempre yo he hablado Con ella Y ella me dice No, mamá Yo no voy a hacer esto Y mira Yo qué quieres que le diga Tania Yo tampoco Tú no puedes Decirle también Sabes que eso es malo Que va a decir Tú te hiciste lo mismo Eso es lo que tú Ustedes Y tú siempre Te cargaste la otra vez Porque siempre Nos recargan a ustedes Por eso Pero es una cosa Que a ustedes Les vale Y ya déjenme en paz No, Isabel ¿Cómo crees Te vamos a llegar En paz Igual también Más que nada Pórtate bien, hijo Yo qué te puedo decir Pues nada No me tienes Por qué decir nada Yo sé que no Yo sé que no Y no me lo recalcí Muchas veces Bueno Bueno Sí Pues pasa, mi papá Bueno Sí ¿Me escuchas? Sí ¿Ya oíste cómo se pone? Sí, yo lo conozco Pues sí Pero eso Por culpa tuya Ay, ahora por culpa Ay, mamacita Pues tiene 14 años Me lo dejaste a los 6 meses Ya estuvo suave O sea, qué más Pues cuántas veces Se te ha pedido las cosas Y no las has hecho Uno que no quiera bien o mal Pero aquí siempre está Y tú Con una llamada al mes No se valen hacer las cosas Yo ya estoy harto De todo esto Ellos no quieren Este ya se me pone casi Para agarrarnos A fregadazos Y ya A todo el mundo Ya le dice Que a uno le vale Que él es su vida Pues entonces Tú resuélvela ¿Sabes qué vamos a hacer ahorita? Mejor agarra ahorita A tus hijos De por sí Ya están haciendo sus petacas Y de una vez Te los voy a llevar A tu casa ¡Prémenlos! Allá te los dejo Y allá tú te haces volar Pero a mí conmigo Yo ya no cuento Si tienes para darles de comer Yo ya se los dije No importa No me importa Por eso Yo ya se los dije Aquí más o menos Yo siempre los tenía Yo ya no les voy a dar nada Tú te has